El oráculo de Delfos, todos conocéis el frontispicio, el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo, es el comienzo de la sabiduría, el punto de partida por el cual podemos llegar a comprender el mundo, el descubrimiento de nuestra propia realidad, de nuestra identidad. Porque de algún modo, cada uno de nosotros, como decían los griegos, es un microcosmos. Y el descubrimiento de la identidad humana, personal, no individual, personal, es el descubrimiento del cosmos también. La relación constituye al ser humano. No podemos, por eso esa tensión entre el individuo y la comunidad es una tensión falsa, que parte de un enfrentamiento que no se corresponde con la realidad entre el yo y la comunidad. Porque el yo se constituye en la comunidad y la comunidad no se constituye sin los yo's, que la desarrollan. Es un tú permanente. Por tanto, lo que voy a hacer es una reflexión, si me permitís, sobre mí mismo. Y cuando la hago sobre mí mismo, la hago sobre cada uno de los que estamos aquí. Ortega dice que la universidad es una institución europea y que surge de la apuesta que hace Occidente, que hace Europa, por la inteligencia. ¿De acuerdo? Desde esa perspectiva, Europa no es una institución, por supuesto, no es la Unión Europea. Cuando hablo de Europa no estoy hablando de la Unión Europea. La Unión Europea es una expresión política circunstancial de esa realidad. Tampoco estoy hablando de un ámbito geográfico, sin más. Aunque surge en un lugar geográfico, surge en el Mediterráneo, surge en el sur, surge y además en el sureste, en el llamado oriente medio, surge ahí geográficamente, se va expandiendo por el mundo. Y hoy Europa es, esencialmente, todo lo que llamamos cultura occidental. Es decir, un conjunto de personas que comparten básicamente una cosmovisión, un modo de entender el mundo, algo de lo que decía ayer Salvador Antuñano. Una forma de entender el tiempo, el espacio y la energía. Una forma de entender su ubicación en el mundo. Bueno, entiendo por Europa de dónde nace esa cosmovisión. Esa cosmovisión nace de muchas cosas, ¿no? Pero esencialmente, y esto lo sabéis, no hace falta simplemente os lo recuerdo, sobre todo mis alumnos, los que he tenido de alumnos ya lo saben perfectamente, nace de esa relación que se establece entre la ciencia que nace en Grecia, y hablaremos de eso, la respuesta acerca de lo trascendente y también de lo inmanente que nace en Jerusalén, y la circunstancia, el ámbito que permite ese encuentro, que es Roma, que nos aporta la lengua europea, que es el latín. Esa es nuestra lengua. Ese es el modo en el que entendemos el mundo, aunque no lo sepamos, aunque no hayamos estudiado latín. Pero los griegos descubren que esa explicación del cosmos está en el cosmos, y podemos leerlo, que además de inteligir lo que de universal hay en un objeto particular y utilizarlo para poder construir nuestra tecnología, para poder sobrevivir, sobrevivir, podemos comprender, está escrito en la realidad, está ordenado en la propia realidad, está escrito de algún modo en la realidad, el conjunto de relaciones entre esos objetos individuales. Descubren que existe una estructura racional de la realidad y que nosotros podemos comprenderla. Y ahí hay, en ese instante, en ese momento, allá en Mileto, nace, o mejor dicho, se produce el punto de partida de esa apuesta de Occidente por la inteligencia, que dice Ortega, es decir, por la ciencia, es decir, por intentar describir, construir, leer e interpretar el relato de la realidad que está escrito en la propia realidad. Es decir, esta necesidad de responder a las preguntas que constituyen al ser humano y que no sean asumidas sin más por algo que nos cuenta, por un relato, sino que tienen que ser descubiertas a partir de un proceso de investigación, de la búsqueda del saber, es lo que va a hacer posible que nazca en Europa y sólo en Europa. Y por tanto, como una institución que nace de Europa, por un lado, pero que a su vez sirve para alimentar, fundamentar y desarrollar eso que llamamos Europa, o eso que llamamos Occidente, es la institución universitaria. Fijaos, la universidad la hace como un encuentro de maestros y de escolares, es decir, de gente que quiere saber. ¿Y qué es lo que constituye esa relación? La necesidad de saber, la búsqueda del saber. La búsqueda del saber porque sí. No la búsqueda del saber para algo, sino la búsqueda vital del saber. Dice Ortega que uno de los problemas de la universidad contemporánea, de la universidad alemana de su tiempo, era que había desvitalizado, había extraído la vida, del conocimiento. ¿Cuál es el objetivo que pretendéis? Pues seguramente sean muchos, y todos seguramente valiosos. Pero el fin fundamental es que seáis capaces de dar respuesta a los retos del tiempo que tenéis. Y es un tiempo fascinante, extraordinario, maravilloso. Como todos los tiempos, por otro lado. Porque cada tiempo tiene todo eso que es la posibilidad de mejorarlo, de cambiarlo o de destruirlo. Y sois quienes sois, es decir, sois europeos. Yo soy Europa. ¿Quién soy yo, Europa? Porque yo nazco de esa realidad. Yo entiendo por nación lo mismo que entiende Ortega. Dice algo más que un territorio y una lengua. Bueno, yo creo que una lengua es muy importante. Pero en cualquier caso, algo más que un territorio y una lengua, una misión histórica. De algún modo hay muchas naciones. Pero hay una cierta, o yo creo que tengo una cierta idea de nación europea. De esa nación que constituye una misión histórica. ¿Y cuál es la misión? Seguramente no sea única. Pero ¿cuál es una de las misiones históricas esenciales? Que si Europa no cumple, deja de... o pierde su identidad. Precisamente, la generación de un conocimiento verdadero acerca de la realidad. El descubrimiento del logos. O mejor dicho, la continuación de la lectura del logos. Porque el logos no termina. Entonces, ¿qué respuesta le podemos dar en el mundo actual? ¿A qué sistema debemos tender para que realmente la universidad sea lo que debe ser? Estamos en el siglo XXI. Y tenemos que crear instituciones y respuestas propias del siglo XXI. Lo dice muy bien Ortega. Estar a la altura de los tiempos. Ortega dice, tenemos que estar a la altura de los tiempos. Es decir, ser capaces de comprender qué pasa en nuestro tiempo y dar respuesta a eso. Ahora bien, lo construimos desde los hombros de los gigantes del pasado. Y no podemos olvidar esto. Y esa misma declaración dice más adelante. Dice la urgente... Por tanto, no se trata de volver al pasado. No se trata de construir la universidad medieval. Pero sí de recuperar su espíritu. Es decir, eso que impulsó a aquellos jóvenes europeos a construir esta institución que de algún modo es una expresión, no la única, pero una expresión genuina de Europa. De lo que significa Europa. De lo que constituye nuestra identidad. Dice, sin embargo, la urgente solución de estos problemas recientes o inminentes ayuda a constatar, sin embargo, que la fecundidad de los principios animadores del espíritu universitario sigue siendo indispensable para la sociedad ante estos formidables retos. La dimensión pública y la vocación universal de sus tareas han de cobrar así un particular protagonismo. Cuando lo único que tenemos es el dinero, cuando lo único que nos importa es el dinero y además nos hemos desvinculado unos de otros porque hemos afirmado el individuo frente al otro porque el otro es el infierno como decía Sartre porque mi libertad termina donde empieza la tuya y nos encanta decir esto y es una barbaridad porque el otro es mi enemigo entonces, ¿qué me queda? Nada. Nada más que lo que tengo. Y además lo que tengo que como no me sacia porque no me constituye porque no responde a quien soy pues quiero tener más y más y más para ver si lleno algo ese hueco y me importa un comino los demás. Este mundo es muy interesante quiero decir seguramente nunca ha habido tanta conciencia de la dignidad humana el problema es que no está fundamentada nos hemos quedado con la con la palabra pero la hemos vaciado de contenido hemos acabado con los símbolos o mejor dicho los hemos vaciado y es como si le quitas el perfume al perfume se queda en un agua chirle sin sentido. Hoy en día en Europa cada nación que la componen de unos intereses propios entonces me gustaría preguntarte hasta qué punto afectan esos intereses propios de cada nación a una configuración de identidad europea. Que hemos sustituido el interés por el bien el interés común por el bien común que no siempre es lo mismo porque el interés es una percepción subjetiva de lo que necesito. El bien es aquello que se corresponde a lo que necesito de verdad. Y tiene que ver con lo que os contaba de la falsa dicotomía entre el yo y el tú entre el yo y la comunidad. Es decir, estamos nos hemos convertido en niños que no ven no sé si se me oye ahora se me ha mezclado aquí un poco bueno a ver para empezar yo no sé si soy el más adecuado para esa respuesta a mí lo que me parece es que estamos preocupados por los intereses inmediatos de solución inmediata es como el niño pequeño que no ve más allá el pequeño el infante no ve más allá de lo que necesita en este instante pero tiene que la maduración consiste en ver un poquito más a largo plazo entonces vemos incluso el interés particular como el interés inmediato que normalmente tiene que ver con el interés de una clase política que tiene ser elegida por una sociedad que quiere respuestas fáciles a los problemas que tiene ese es el problema entonces nos hemos reducido a nuestro interés nacional y en muchos lugares menos que nacional es decir ahora hay una proliferación de afirmaciones de partes de esa realidad hemos perdido la idea de que no podemos ser sin el otro fijaos cuando yo recorro las calles de Roma o paseo por la esa calle larguísima de Heidelberg o me subo o entro en Notre Dame estoy en mi tierra yo no puedo entenderme sin los franceses y sin los alemanes y sin los italianos y sin los griegos porque yo soy eso por tanto no tenemos intereses contrapuestos tenemos intereses mejor dicho sí tenemos un interés común pero incluso desde un punto de vista práctico pero realmente tenemos intereses distintos de las naciones oye una serie de políticos y yo no soy partidario de echar la culpa a los políticos de todo porque es como diría mi jefe Ángel Barahona el chivo expiatorio ahora son los políticos los políticos son expresión de la sociedad en la que están nuestras sociedades estamos preocupados por nuestro ombliguito por la solución concreta al problema concreto que pensamos que tiene que darse del modo más fácil posible y los políticos lo que hacen es eso estamos equivocados y pensamos que tenemos que defender nuestros intereses frente a los otros y no construir en común una realidad que nos trasciende que es Europa y que no es la Unión Europea sino lo que os acabo de explicar la cultura occidental es decir esa visión del hombre del mundo y de Dios que nos constituye y que es igual para un alemán que para un italiano que para un neoyorquino con matices folclóricos distintos pero que es la misma y que se expresa en un idioma en latín ¿sabéis una cosa que hay que hacer? aprender latín por cierto un punto importante de la identidad europea es el núcleo de valores cristiano pero yo personalmente eso no lo veo en la sociedad de hoy porque intentamos recuperar ese núcleo de valores y no somos capaces de crear algo nuevo distinto o no necesariamente radicalmente distinto pero con otra serie de valores que sí que vemos hoy en día porque recuperamos y porque no creamos un proyecto nuevo desde cero pero no puedes construirte no puedes descubrirte ni reconocerte si no reconoces la identidad que tienes y desde ella construir si tuviéramos que empezar de cero cada generación estaríamos en la edad en la edad de piedra todavía tendríamos que descubrir el fuego cada generación no construimos sobre lo anterior no se empieza de cero porque no empezamos de cero empezar de cero significaría perder la memoria y fijaos cuando alguien pierde la memoria es fácilmente manipulable cualquier cosa al que le cuenten puede ser verdadera ¿vale? si de mis palabras o las de Salvador sacas la idea de que queremos volver al pasado no lo he dicho antes por supuesto que no pero no podemos construir sin el pasado tú eres tú tienes una identidad genética hijo mío y eso es lo que eres desde ahí construyes pero no puedes construir de cero porque somos una realidad viva no un mecano la condición de posibilidad de que corrijamos nuestros errores está en nuestra propia en nuestra propia concepción del hombre incluso la afirmación de empezar de cero parte de una concepción del hombre ¿me explico Miguel? eso no significa volver al pasado Miguel de nuevo no por supuesto que no significa que veamos cuáles son nuestros retos y desde todo lo que sabemos construyamos una respuesta que por supuesto tiene que ser nueva la ciencia no se construye cada generación descubre algo nuevo porque si no ya os digo estaríamos todavía descubriendo el fuego construimos siempre subidos a los hombros de los gigantes que nos han precedido y si no nos quedaremos siempre como enanos perdidos en el desierto ¿me explico Miguel? pero no volver al pasado claro que no por supuesto que no pero tampoco ignorarlo porque si no ignoramos nuestra identidad perdemos la memoria y nos convertimos en gente perpleja que ignora quien es y que además la manipula fácilmente cualquiera ¿a qué tiene que defender Europa y sobre todo frente a qué tiene que defenderlo? en primer lugar no sé dónde está la frontera de Europa es más lo de las fronteras es una cosa que me gusta poco porque de nuevo vemos al otro como frente tú mismo lo preguntas frente a qué más bien en relación con qué evidentemente la pregunta por el hombre el mundo y Dios es propio de todas las culturas pero la respuesta que de Europa es muy concreta con una pretensión de universalidad por eso Europa no tiene fronteras porque la pretensión de la visión del hombre del mundo y de Dios es una pretensión universal no particular no pretendemos dar una respuesta que nos sirva aquí y ahora eso es el mito eso es el relato que hemos construido o que se han ido construyendo a lo largo de las distintas culturas sino que tiene una pretensión de universalidad porque pretende ser un descubrimiento más que una construcción el descubrimiento de quién es el hombre mirando al hombre a todo el hombre al hombre desde su origen y a todos los hombres que ahora vemos que estamos en relación yo quería hablar de algo que nos constituye que es esa visión y que tiene mucho que ver con la búsqueda del saber universal del saber científico del saber ordenado sistemático por causas comunicable y verificable que es la ciencia en todos los ámbitos de acuerdo y eso es una aportación en su origen de la cultura europea y por tanto la cultura europea no tiene fronteras sino que está abierta todo a la totalidad del universo de acuerdo a la totalidad del universo a la totalidad del mundo a la globalidad del mundo posiblemente sea una respuesta a la globalización de la que estamos hablando entonces